Y nuevamente tenemos una semana de Xbox bastante ajedreada, soy Dagnante y aquí vamos Primeramente en esta semana precisamente se ha visto que juegos de Activision Blizzard King ya están Bueno ya como ya sabrán la vez pasada hablamos de que ya se había dado la aprobación de una Aprobación preliminar, dicha aprobación ya parece que está fungiendo para algunas cosas Ya que si intentas comprar Black Ops 2 o Call of Duty Ghost, una leyenda te aparecerá al momento de adquirirlos La leyenda misma dice, usted recibe este artículo de forma gratuita con su suscripción Continúe para finalizar la compra y poder tenerlo para siempre Esto podría ser una clara señal de que ya los juegos de Activision Blizzard se están preparando para salir en su mayoría en el servicio de Game Pass No tanto en su mayoría pero al menos en tandas muy pequeñas como lo fue cuando salió la compra de Activision Blizzard King Digo perdón, de este... Bethesda Cinemax Otra cosa que nos indica que también la compra ya está finiquitada prácticamente Es que el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido, el CAT Ha anunciado que hubo una cancelación para el juicio de apelación de Activision Blizzard Microsoft versus la CMA Bueno, esto creo que ya es un claro indicio de que como ya no hay esta onda Quiere decir que en estas semanas, antes del 18 de Octubre Ya estaríamos viendo confirmada la compra de Activision Blizzard Hablando de anuncios, tenemos anuncio de... Que se anuncia la fecha... Hoy mismo se anunció la fecha del DLC de High On Life Llamado High On Night High On Night, perdón Eso es bueno porque ya tenemos más contenido para este juego tan curioso De misma manera, ya desde hace dos días ya tenemos disponible la predescarga de Persona 5 Tactics Así es, Persona 5 Tactics tiene ya su predescarga de hace dos días con un peso de 24.9 GB De igual manera, tenemos ya disponible la Separed Waze de Resident Evil 4, el DLC Que muchos esperaban y que tristemente no es gratuito, es de paga Así es, veremos ahí de Wong tirar guamazos como solamente la Zorra de Rojo lo puede hacer Pristamente este contenido que aparece aparentemente fue arrancado del juego base Y no nos van a pasar por caja Ya está listo para poderse jugar En todas las plataformas donde este juego está en su alcance También se anunció que la actualización 1.17.33 ya está disponible en Starfield Esta actualización no es nada grave, solamente correcciona algunos errores, alguno que otro bug Y obviamente mejoras de vida para este hermoso videojuego Que tiene más de 10 millones de gentecitas fascinadas con el título Además de que también, si eres un usuario Bueno, primero si sabrás ya el DLC está en puerta de Cyberpunk 2077 Bueno, si tú fuiste de los que confió en CD Projekt Pro CD Projekt, perdón Y adquiriste la consola Xbox One X Edition Cyberpunk 2077 Te encantará saber que este DLC viene de manera gratuita con esta consola Exactamente, me imagino que en alguno de los DLCs que incluye el juego por compra También ya ha aparecido un nuevo icono en los perfiles de Xbox Así es, si tú tuviste alguna vez Xbox Live Gold Hay un pequeño icono conmemorativo de la existencia del servicio de Xbox Live Gold Que actualmente se llama Game Pass Core En nuestras tarjetas de Xbox También para aquellos que pedían fundas de Xbox Series X Y decían que era injusto que no hubiera fundas para Xbox Series S Phil Spencer confirmó que no tanto que no haya fundas Sino que ya se está preparando una diversidad de fundas Que le van a dar mucha creatividad a la consola Exactamente, tendremos más variedad que la versión de Series X Esto es muy bueno porque muchos de estos usuarios de la plataforma verde Que no somos nosotros Ya estamos con la consola pequeña de Microsoft Y es muy triste no poderle ponerle como vinilos Fabricados especialmente por Microsoft Pues ahora Phil ya nos ha confirmado Que esto es un plan de ellos Y que ya se vienen dichos vinilos Anuncio también que Autopark Traveler 2 Si estará en Xbox Al parecer en el siguiente año Además de ese aviso También hay un anuncio que para el día de hoy 27 de septiembre El juego Phoenix Wright Trilogy Mejor conocido por todos los mundos por el Objection Pues ese juego Ya está disponible Y al parecer Directamente en Game Pass Algo muy Muy cool la verdad Es chistoso porque Yo no he jugado a ese juego Pero si he escuchado Que mucha fanática está Emocionada por este Por este video Otra noticias tristes Hideki Kamiya Hideki Kamiya Ha anunciado que se abandona Pues obviamente Platinum Games A partir del 12 de Octubre Esto porque Según remores Parece ser que Fue un golpe muy duro Que le cancelaran Skullbone Skullbone era un juego En el que él estaba muy Pero muy comprometido Tanto De manera laboral Como personal Pues aparte de esa cancelación Se remora que Hubo otra colección De otro videojuego Llamado Como un proyecto Mejor dicho No tiene nombre Pero clave proyecto Gigi Pues Tristemente También este juego O este proyecto Ha sido cancelado Y pues este Creador Este desarrollador Líder Muy conocido Por mucha gente Ha dicho Saben que Estoy hasta la madre Me están haciendo ver Como un pendejo Yo me voy de aquí Y pues Se va de Platinum Games El 12 de Octubre Mucho humor Que posiblemente Se vaya a ir A Capcom nuevamente Otros Dicen que Puede ser que Se vaya con Tencent Por muchas otras cosas Pero todavía no sabemos Exactamente para donde se va De todos Al tener novedades De su De su nuevo Sito de trabajo Ya estaremos avisando Y no sé si lo mencioné Pero vuelvo Y si no lo vuelvo a repetir Se desploman Los NFT Así es Los NFT Cuestan menos De un peso mexicano Que chiste La verdad Algo que nadie De hecho Algo que nadie pidió Y que muchos Streamers Youtubers Y toda la comunidad De que quería Hacer fama Con este modelo De negocio Pues se le acaba De acabar El changabrito Porque Es oficial El NFT Es una basura Con menos Del valor De un peso Y bueno Sin más Yo los dejo Hasta la próxima Por la sombrita Cualquier cosa Dejenlo en los comentarios Síganme en mis redes sociales Además de Claro Comentar cualquier cosa Que tengan por ahí Y bueno Ah si es cierto Se me olvidaba una noticia Y vuelve a pasar Disculpen Vuelve a pasar Vuelve a pasar Hackear a Playstation Según un rumor Hackearon a Playstation Y ellos no quieren pagar Así es Sony Playstation No quiere pagar Por las más de 6 mil páginas Que han sido Hackeadas Hay unos Este Habitus Que Bueno Hay unos screenshot De que Sí Son textos japoneses Y muy probablemente Uno dice Que puede ser un bulo Que simplemente Se llama O sea Algo falso Pero no Los hackers Que se Dicen unos Que los hackers Que se robaron Estas Información de Sony Directamente Se ha apropiado De bastantes cosas Así que Si yo fuera Usario de Playstation Estaría Quitando mis tarjetas De la consola Y cambiando Todas mis contraseñas Porque Se avecina un 2011 Recuerdos de Vietnam Mijos Recuerdos de Vietnam Y ahora sí Hasta la próxima Y por la sombrita Nos vemos Bye